Buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo que vamos a entrar Luna, chicos y chicas. Vamos a continuar con nuestra aventura, que sería la prueba esta. Ajá. Bueno, no lo quiero leer, porque si no, desperdiciaremos el tiempo. Vamos a empezar con la prueba, chicos y chicas. ¡Bienvenida! Has llegado hasta la Junga Umbria, el área de la Capitana Lulu. Y directos al plato fuerte, ¿estás lista para afrontar mi prueba? Por supuesto, ni modo de que qué, es la meta del episodio. Tú y tus Pokémon nos complementáis como los ingredientes de un plato de alta cocina. No me sorprende que Tampococo te entregara la piedra brillante, eres más que digna. ¿Todo listo? La Junga Umbria te espera, que comience la prueba. Pues que comience la prueba, chicos y chicas. La Junga Umbria respira como un ser vivo, y me dice que el plato recomendado del día va a ser... Ya lo sé, el Lulu especial de la casa, mi plato estrella. Necesito que reúnas estos tres ingredientes, una vallango, miel y unas raíces grandes. Toma, te voy a dar un zurrón para que los guardes ahí. Un zurrón. Gracias, Lulu. Por supuesto, si lo metes en tu bolsa se van a mezclar con tus cosas, ¿verdad? Imagínate que si confundes la miel con un neto, tampoco hay que pasarse con la cocina. Creativa. Muy bien, pues, hala, encontré el primer ingrediente. Sí, Lulu. Voy contigo, voy detrás de ti. Fomontis, ¿qué hacen ahí? ¿Qué quieren? Vaya, parece que los Fomontis tienen un poco de miedo. ¿Habrán sentido tu fuerza? Sí, sí, soy la más fuerte. ¿Por qué no tendrás problemas para encontrar vallas angos, pero también las verás Fomontis? Ya que esas vallas son la farfa bolita. Si coges una vallango a la que tenía el ojo duchado por mi Fomontis, no la da mucha gracia. Ah, son el panallero, ¿eh? Todos los ingredientes. Así que esta es la jugula hombría. Hay árboles y vejas. Chéon, densa por todos lados. A ver, vamos a ver qué es el té. Olor dulzón, vallango. Voy a ver. Voy a cogerlo y lo voy a borrar de su rena. Ah. Ay. Ay. Veo que me traes un ingrediente. ¿Pero estás segura de que este es el que quieres? Te lo digo porque si algún Pokémon le hubiera echado a ojo, seguramente se habrá picada. Se picará contigo y te perciba para recuperarlo. A ver. Ups. Si no la ves, claro, a lo mejor tendrías que buscar en otra parte. Tienes que encontrarme un aballango. Como he visto en esta zona, también hay muchos Fomontis. Suelen vivir en los árboles que se rizan en la zona dulzona. Dulzona, ¿eh? Entonces no es este. A ver. Voy a dejar una de la lleva alta. Ese de seguro no va a ser. Acre. Este es. Voy a... Sí. Quiero esta que la enteré. Sí, sí. Vamos a... A regresar con el Mimu. Oye. Si los lobos huyen. No puedo una Pokémon que me interesa. No. Ajá. Super Poción. Más para mi colección. Me gusta ir por aquí. Ahorita no es momento para fotos, pero bueno, no pasa nada. Veo que me traes un ingrediente. ¿Pero estás segura de que este sea el que quieres? Te lo digo porque si algún Pokémon le hubiera echado un ojo, seguramente se picara contigo y te percibirá para recuperarlo. No hay problema. Muy bien, andemos para el siguiente ingrediente. Yo seguro que va a ser acre. Se lo dije. No hay problema alguno. No hay problema. 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 Gracias.